Fito Rinaudo, el rebote en Gil Romero, la cambia de frente Lich. Castillón esperará por Oreja. Allí va Castillón, muy libre Contín. Contín de Bolívar, ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia lo hizo Nico Contín. Gimnasia ganan Rosario 1 a 0 a 10 minutos del final. El gol del joven que queda llamativamente afectado tras su gol. ¡Nulo se libra! Sí, parece afectado emocionalmente. Decíamos había perdido intensidad Rosario Central.